¿Qué tal? Espero en el Señor estés bien, quizás yendo a tu trabajo, quizás levantándote, despertándote, dándole gracias a Dios por un 29 de octubre. Con este título, Ver Más Allá. Qué interesante es el hecho de que nosotros tengamos ese discernimiento por parte de Dios. Yo espero en el Señor que en el devocional del día de hoy podamos nosotros ver más allá, verdad, verdaderamente podamos ser nosotros unos discípulos del Señor, brindar la ayuda, la mano al necesitado. Estudiamos hace como dos días lo que era un verdadero discípulo y hoy vamos a ver una historia muy interesante en la cual, si es posible, ubícate tú. ¿Qué harías en el caso de la historia? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te pedimos, Padre Celestial, perdón. Nos decimos ser cristianos, Señor, y sin embargo ignoramos cuando una persona tiene necesidad. Ayúdanos a verdaderamente comprender qué quiere decir cristiano. Ayúdanos, Señor, por medio de la reflexión del día de hoy, a que tú nos ayudes a poder ser buenos samaritanos. Dios, quédate con nosotros en la lectura, acompaña a aquellos que van en camino, permíteles llegar con bien. Y aquellos que van rumbo a la escuela, igual, Señor, aquellos que quedan en casa, que tu bendición les alcance. Trae paz a cada corazón, a cada mente, a cada persona, Señor, que se conecta. Y permite que puedan compartir estos devocionales con sus seres queridos, con sus amistades, y que de igual manera, como ellos reciben la bendición, se pueda extender a todos aquellos que toman tiempo para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Los psicólogos John Darley y Daniel Batston llevaron a cabo un experimento que titularon Estudio del Buen Samaritano. A un grupo de estudiantes de teología, se les dijo que su nota final dependería de un sermón. A la mitad de ellos se les pidió que predicaran sobre la parábola del Buen Samaritano. Ese hombre que se detuvo para ayudar a alguien que estaba malherido. A la otra mitad de los futuros pastores, se les asignaron al azar diferentes temas de la Biblia. El día del examen, uno a uno, cada estudiante tenía que ir a otro edificio de la facultad y en ese lugar debían predicar un sermón para ser evaluados. A mitad de camino, entre los dos edificios, los responsables del estudio habían puesto a un actor en postura de sufrimiento, quejándose de un fuerte dolor de estómago. Las preguntas que querían responder los investigadores eran, ¿ayudarán estos futuros pastores a un desconocido en apuros? Y si es así, ¿cuál de los dos grupos estaría más dispuesto a ayudarlo? ¿Los que han preparado un sermón sobre la parábola del samaritano o los que no? Bueno, ¿qué tú crees que pasó? ¿Crees que el hecho de que hubieran estado días concentrados en el tema del servicio al prójimo fue un factor determinante para detenerse a ayudar? Mira, yo quisiera creer que sí, que existe una coherencia entre lo que uno predica y lo que practica, pero no, tristemente no. Eso no fue un factor determinante. A los poquísimos alumnos que se detuvieron, se les preguntó después, ¿por qué lo habían hecho? Y ellos respondieron, ¿por qué me daba tiempo? Los que no se detuvieron simplemente comentaron, si me detení a ayudar al hombre, llegaría tarde al examen. Y, ¿sabes? Esa es la historia de nuestra vida. Las prisas, los intereses personales, el individualismo, nos han generado una incapacidad de conectar, de empatizar, incluso de prestar atención a una mano en necesidad, o sea, de poner en práctica los principios esenciales del Evangelio. ¿Qué factor, te pregunto, qué factor es el que más pesa en tu vida a la hora de tomar decisiones? ¿Qué es lo que te mueve realmente a actuar o dejar de actuar cuando andas con prisa? ¿Son circunstancias efímeras o son convicciones profundas? ¿Practicas tu religión solamente en sábado o permea tu rutina el resto de la semana? Ver más allá. De lo inmediato es un nivel superior. El devocional de hoy nos invita a reflexionar. El devocional de hoy te invita a ti a que tú puedas evaluarte a ti misma. Vivimos en un mundo cuando hay tanta necesidad. Y sin embargo, decimos una cosa y hacemos otra. Creo posible que hay muy pocos, no solo pastores, sino miembros de iglesia, que viven lo que predican. Y es triste, es muy triste, porque el Señor te llama a ser a ti genuino, a que seas coherente. Que lo que tú predicas, ese evangelio que tú predicas, lo vivas. Y es triste saber que muchos de nosotros no lo hacemos. Por eso el Señor nos dice en Proverbios 16.3, pon tus actos en las manos del Señor. Y tus planes se realizarán. ¿Qué nos dice este versículo? Este versículo nos está diciendo es que si tú pones tu vida en las manos de Cristo, Él te va a dar esa empatía, te va a ayudar a que tú puedas conectar, incluso te va a ayudar a que tú prestes atención a las necesidades en las cuales tú vas a poder suplir, cumplir, ayudar, extender la mano. Te invito en este día a que pongas en práctica el ver más allá y que tú seas las manos del Señor Jesús en alguna necesidad de alguna persona que se cruza por tu camino. Que el Señor Jesús te bendiga. Y recuerda, comparte estos devocionales, compártelos, que serán de bendición. Dios te bendiga. Amén.